Muy buenas chavales, cremelo y estamos en The Quarry, capítulo número 7 Tenemos por aquí a nuestra amiguita Laura, Laura Y esto... Ah, justamente estamos viendo esto Esto creo que lo vimos en el anterior, solo que bueno, me lo ha dejado aquí de nuevo Pero bueno, Hackett Ey, ¿escuchaste esta mierda? Bla, bla, bla Como ya sabéis, el capítulo anterior, bueno, pues para hacer un pequeño resumen de todo Estamos reviviendo lo que ocurrió con Max y con Laura, ¿vale? Se acaba de dar cuenta que Max es un poco rarete, ¿vale? Pero no de esto raro que dice, se escucha música rara, no, no De que se transforma en un monstruo Vale Vale, me lo tenía que decir ¿Se escucha bien, gente? ¿Agentes? Vale ¿Y qué pasó luego? Bueno, según el periódico local de North Kilgasset Algunas pacas de Eno se prendieron fuego en la noche del estreno Un poquito Perfecto Vale, ahí se corta y aquí intuimos nosotros que como pasa con el panfleto ese que vimos De la bruja piruja Que justo dice que se perdió o se murió su hijo Y que es el hijo el que vaga por ahí, no sé cuánto Intuimos que puede ser esta La directora y su pequeño Ay, me cago en tu padre Lo peor seguramente en el capítulo anterior me asusta Pero no me acordaba Esto hay que decir, gente, que aunque sea un juego de terror y tal No nos hemos asustado prácticamente nada, eh O sea, con respecto Haciendo un poco de alusión a otros juegos de la misma franquicia Anti-Dawn, Manos Media y tal Eh, sustos pocos, la verdad La cual, eh Vale, pues vamos a ir ya a la celda, intuyo Ya que... Pues eso, vamos a ir a... ¿Se escucha algo por ahí? Vale, vamos a ir a la celda Vale, estamos aquí O sea, aunque sea un género de terror como tal Ahí está la sangre de nuestro ojo, ¿no? Ah, qué susto, me da Vale Pues no recuerdo lo que tenemos que hacer Por cierto, vaya cabez Acaso no Vaya cabezón que lleva, ¿no? La amiga Laura Nos dice que tenemos que hacer Vuelve a tu celda Ah, joder No sé Eh, es que pensaba que cuando iba a estar aquí Me iba... Ah, vale, lo tenemos aquí Me iba el literalmente a celda Una cinemática, pero no Vaya, es decir La celda de Norkil dormía Uy Esto ya lo vimos Entiendo que es por aquí Esto no da para más Ni yo tampoco Necesito dormir Pero va... Pero, ¿por qué no cierra la puerta? Ir a dormir Seguir mirando Ir a dormir A ver Me gustaría cerrar la puerta Pero entiendo Y supongo que como Esto es algo del pasado Y ella sobrevive Y se encuentra con los del campamento No va a morir O sea, no pasa nada Porque dejemos la puerta abierta ¿Sabéis? ¿Este es el poli? ¿Me vas a contar ¿Qué ha pasado? Pues mira usted Podría preguntar lo mismo ¿Tía? ¿Por qué no has oído? Tenemos cosas de que hablar Esta Tenemos que hablar De algunas cosas ¿Como cuáles? Por ejemplo Si me vas a explicar De una puta vez ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué iba a hacerlo? Porque podría estar llegando a casa Y no lo estoy Porque quiero ayudar a Max Y podría ayudarte a ti ¿Cierto? Pon las manos Contra la pared ¿En serio? No quiero discutir Pero Ni yo Me va a cachear Es entendible, ¿no? Si Si Quiere ayudarnos Tendrá que fiarse de nosotros ¿Cómo? Pero tendrá que saber Que no Somos un peligro para él Vaya Entendible Vaya Te has puesto cómoda Con eso me dejaste inconsciente, ¿verdad? Esto es peligroso Podría haberlo guardado No podrías haberlo usado con Max anoche Aún conservaría mis dos ojos Sí Sí, pero es más complicado de lo que parece A ver, a ver Que cuente Que cuente Que cuente la historia Por esto, gente He estado viendo Que son unos 10 capítulos ¿Vale? O sea, no capítulos De YouTube como tal Porque ya llevamos Este creo que es el séptimo Bueno, en verdad Sí Actualmente vamos por el capítulo 7 del juego Y hay 10 ¿Vale? Según he visto 10 Y luego un epílogo Perdón ¿Qué es esto? Una lección Mira Entiendo que esto ha sido al día siguiente, ¿no? Porque ella tiene ropa El día está limpio Ella no tiene ojo Vale 24 de julio Las 4 de la tarde Parece que son las 10 No se sabe Venga, la historia Cuenta, cuenta Has hecho un buen trabajo Limpiando El ojo Es más difícil hacerlo que estudiarlo Sobre todo cuando nadie te ayuda Hashtag pullitas Tú eres la médica Eh, médica De animales Y no No lo soy Y probablemente nunca lo seré No creo que salgamos de aquí ¿Sabes? Que sepas algo No es que lo sepas ¿Sabes? Eh, ¿qué dice? Eh ¿Qué? Está borracho Caballero no beba No soy Esto no es lo que parece Tienes que ser más específico Max y tú Estáis metidos en tantos problemas Como yo No queremos Herir a nadie Mi familia herirá a nadie Solo intentamos sobrevivir Como todo el mundo Por la cara de su título No mucho Vamos a acabar con esto Para siempre Da un mal rollo Policía Y eso desde el principio Lo sigue dando ahora Que se supone que hay que confiar Y lo dará siempre Madre mía Me da cara más rara el señor Lo peor que es un acto real Sí ¿Qué pinta tu familia? Seguro Acabemos con esto Bueno Vamos a decir esto Curiosos ¿Qué pinta tu familia En todo esto? Mi familia Está en el fondo De un pozo ¿Qué? La familia Es la cosa más importante Familia Pero si tu familia Si toda Si todos y cada uno De ellos Decidieran saltar a un pozo Y se quedaran Colgando de una cuerda Una sola persona No podría sacarlos de allí Si tiras de la cuerda Te vas a caer Con todos ellos Al pozo ¿Estás entendiendo algo? Porque yo de momento no O sea Si entiendo tal Pero Tú eres el que está Arriba con la cuerda Y Pensaba que era obvio Pero ¿Y cuál es el pozo Para ellos? ¿Sabes? A ver si eres tan lista ¿Qué es esto? Información ¿Y qué significa? Léela El plenilunio La luna alcanza Y la bestia Sale de matanza A los corderos Al matadero Llevará Te acecha Pero del agua clara Oirá Vale Eso ya lo sabíamos Que teme el agua ¿Cómo un hombre lobo? Antes de que la luna llena Pueda menguar A la bestia que te maldijo Tendrás que matar Ya no sufrirás La maldición más Ni la luz del plenilunio Temerás Vale O sea Para que se Para que se quita la maldición Por ejemplo De Max Que es el que se transforma Hay que matar Al hombre lobo Que lo infectó a él ¿Vale? Y haciendo eso Matando al que te infectó Se te quitará Y no volverás A convertirte jamás Sigue leyendo Coger arma No tío Estamos a toque Y si sufres Una mordedura Amputa el miembro Del torso Con premura Quizás tu alma Maldita Salves Antes de que sea Demasiado tarde Ole Ya lo vas entendiendo Es grande García Sola Vega Pues no es mucha información Joder Te acaba de decir todo No sé Qué más espera Que te diga Cómo hacer Tú con el tanque Es una mierda Porque tiene que rimar Está guapo No lo sé No lo sé Pero es todo Lo que tenemos Mata al hombre lobo Que te mordió Y te curarás Usa plata Y hazlo en luna llena Que más quieres ¿Sabes? No sé A mí me parece más claro así Si es que puedes matarlo Que va a ser difícil Quiero curar a Max Es más complicado De lo que crees Eh, ¿por qué no lo mataste? Estoy infectada Eh, vamos a decir esto Espera Como Max Me ha dado en el ojo Yo también estoy infectada No Tienen que ser mordiscos No arañazos ¿Estás seguro? Bastante seguro Vale Alentadora ¿Cuál es el plan? ¿Y cuál es el plan? Oh Ahí es donde entras tú Yo Sí Por tus estudios Soy veterinario, ¿no? O eso creo Ni los he empezado Ha hecho el cura O que es médico de animales Por una veterinaria, ¿no? Eres mi mejor opción Es que llevo Tanto tiempo detrás de este lobo Que empiezo a dudar De que exista Quizás no importa Porque Habrá otra forma Quiere que busquemos un patrón Para encontrarlo Entiendo, ¿no? Aunque no lo creas Hay ciencia detrás Si tú eres de ciencias Oye Volveré mañana Por la mañana Mientras piensatelo Se veía interesante, ¿eh, gente? No esperaba para nada Que fueran hombres lobos Aunque a mi mente Sí, salen por la luna La luna llena Blablabla Y se transforma En luna llena Pero Pero Fíjate Y entonces Eso significa Que de momento No me creería Ni una palabra De lo que dice Si no lo hubiera visto De momento No ha muerto Ningún personaje Porque si se han transformado No significa Que se haya ¿Sabes? Se haya muerto Vale La reclereo Los carreros Los carreros A cierta validez Es como he visto Un comentario en el chat Diciendo Dice Creo que los está manteniendo Con respecto a Si su familia Está en el pozo Y es el que está Con la cuerda Otra teoría Que en este caso Pues es bastante válida Es que él Este manteniendo A su familia En esa cuerda Que esa cuerda Es que los está manteniendo A base de Su familia Son hombres lobos Y los está Ayudando ¿Sabéis? Porque de momento No sé A los Hackett No sé Que justo los Hackett Su familia Son los que Donde ocurra todo No sé ¿Sabéis? Puede ser Puede ser bastante No Y no quiero espolver Estos son teorías Que me monto Son preguntas de Esto podría ser así Pero no quiero hablar Quiero teorías Simplemente Vi lo que pasó Vi lo que pasó Lo de tu ojo Era consciente Entonces Ya ¿Cómo está? Es decir Era consciente Cuando Cuando actuó Más de Hombre Lobo Bastante mal Lo siento mucho No podrías haber hecho Nada para evitarlo Ya No puedes controlarlo ¿Verdad? No Claro Tiene que decir que sí Que quería arrancarte el ojo De verdad Tú Tú no lo controlas Claro que no Joder Laura ¿Pero qué dices? Solamente intento entenderlo Nada más No estaba insinuando nada Joder Es el señor H ¿Verdad? Y bueno Jovellana Es un placer Mucha suerte Mierda Pero aquí vamos a ser De bastante dudas ¿Por qué? ¿Por qué crees, Chris? Joder Travis ¿Siguen aquí? Estás fatal Mordiste a uno de ellos Chris ¿Qué cojones Y para ver Míralo ¿Qué es eso? Dice Mordiste a uno de ellos Las familias son los Los licántropos Los vampiros Digo los hombres lobos ¿Ves? Era cierta esa teoría En el campamento Si hubiera hecho mi trabajo Estaríais en la cárcel ¿No lo has pensado? Fue cosa de Bobby y Caleb Y lo sabes ¿No te acuerdas De los excursionistas Y de aquel periodista? ¡Mierda, Travis! ¿Qué vamos a hacer ahora? No se supone Que estamos Juntos en esto Joder, tío Vamos a mi despacho Mejor hablamos allí Qué guay, eh Sí, son hermanos, gente Son hermanos Travis estaba aquí Hablando con alguien ¿Y? Con Chris Hackett ¿Ha venido a sacarnos? Chris Hackett Se supone que es Bueno, Chris Hackett Es el señor H ¿Vale? Que es uno de los hermanos Luego está T-T-T-Hackett Que en este caso es Travis Hackett Que es el otro hermano Esto se lo diría a mamá ¿Quién es su madre? Es el hombre lobo Max Chris Hackett Es quien te mordió En el sótano del refugio Qué fuerte La verdad Qué fuerte Me cago en ¿Quién lo habría dicho? Pues supongo que Si lo hubiera pensado Yo No lo hiciste Ahora tiene sentido Por eso el coche de Chris Estaba aparcado allí Travis lo protegía Por eso nos siguió Y por eso no mató Al hombre lobo del sótano Porque era su puto hermano Todo encaja Si fue Chris quien me mordió Entonces Si lo matas Si, es lo que hay que hacer Así te curarás Joder, Laura ¿Piensas lo mismo que yo? Mañana saldremos de aquí Cogeré la pistola de Travis Y mataré a Chris Hackett Pero entonces Esto no va como en cadena En plan Si tú matas al Si tú matas al Al alfa en la cadena ¿Vale? Es decir Esto va por cadena O sea Obviamente una persona Se tuvo que infectar Entiendo ¿no? Antes que nadie Se lo infecté a otro Este a otro Tal y cual Si tú en lugar de matar A esa persona que te infectó Matas al primero como tal No haría una de esto en cadena Que haría que todo se ¿Sabes? No lo sé La madre ¿no? Es la que es la La loba alfa Día 58 Casi dos meses ¿Qué cojones pasa aquí? Laura Quieto Pone aquí el otro también Los reflejos de mierda que tiene Que sí, tonto Que sí Venga Otra vez si quieres Pues no eres malo Como policía Madre mía Menos mal que es un pueblo Aquí de mierda Y no viene el tato Si no No tienes por qué hacerlo Si tengo que hacerlo Lo siento Perdón Para hacerlo Lo siento Pero sí Hablemos ¿vale? Ya has hablado bastante Las llaves Total se transforma Una vez al meo O sea que O sea con él Luna llena En las manos Donde yo pueda verlas Camino elegido Carto No podemos fiar de él Normal ¿Sabéis? No te habría creído capaz Pequeño Nicolás Y ya dice Pero si matas al alfa No significa que va a morir El infectado Solo se va a curar Ya Que te meta leche No eres tan duro Te dejamos solo Piensa por qué estás aquí Te acabo de hablar De De motivador personal Lo que pasa Pedir disculpas Lo siento ¿Por qué tendría munición de plata gente? O sea ¿Para qué tendría munición Para matarse a ese mismo? ¿Qué pasa? O sea O alguno de su familia He oído algo No aún puedo Viene de detrás De esa puerta Vale Eso que quería saber En plan ¿Qué tiene que ver Esta señora? O sea Es que hay tres partes ¿Vale? Que son Los hombres lobos Que en este caso Es la familia de los hackers Al menos Eso que sepamos Luego tenemos A los cazadores Que son pues estos Paletos Hogareños O tal O lugareños Y tal Y luego La tercera parte Es esta mujer O esta La vieja peruja ¿Vale? La del bosque Con su hijo La de los hackers Está más o menos claro Ahí hay cositas Los cazadores Ni idea Y de ella tampoco La bruja peruja Lo digo Me mola mucho Y mira que joder Aunque sea un jugador Estamos jugando apenas Tomar decisiones Que no hay nadie Cremita Que cojones Los hace él ¿Qué pasa? Los cartuchos Los carga con plata El mes pasado Estaba de caza Supongo Que ya no la voy a necesitar Yo me la llevaba ¿No? Me acabo de dar cuenta Libertad ¿Cómo en esto? Cadene No hasta que Chris muera No, Max No hasta que Chris Hackett Muera Y no nos queda Mucho tiempo Lo sé Tienes razón Pero Sigue siendo Una victoria Lo celebraremos Cuando termine Vamos a Hackett's Quarry A acabar de una vez Por cierto El juego se llama The Quarry La cantera Y de momento La cantera No hemos visto ni una Pero bueno Ok, ok Ok Pero esto Lo estoy jugando en PC Que hay comentarios y tal Estoy jugando en PC Solo que con mando de Play 5 ¿Vale? Aunque los controles Aquí en el juego Salgan de Xbox Pero bueno No sé Un poco extraño ¿No? Que lo que voy a decir Gente Que si ahora mismo Ellos quieren Tienen en mente Matar a Chris Para que rompa ese hechizo Y no se transforme nunca más En hombre lobo Pero No creo que se queden solamente ahí ¿Sabes? Creo que irían más bien a A por el alfa ¿Sabes? Para que esto no ocurra a nadie más La isla Me parecía el mejor lugar Porque estaba rodeado de agua Ya está Fin de la historia Por favor Todos a la vez No Espera ¿La isla? ¿Nuestra isla? ¿La que está en medio del lago? Sí ¿Por? Porque Jacob Fue Fue allí A buscar a Emma Y aún no ha vuelto Ninguno de los dos Joder Vale Estarán bien Vale Aunque Jacob Cayó en una trampa de oso Y le pegó Un cerragazo Y se lo llevó Un cazador ¿Vale? Después de lo de la piscina De disparar a Chris Volví a la isla Esperando que Max Fuera normal Pero ¿Veis? Max Era el El hombre lobo Que atacó a Emma En la casa de la cabaña ¿Os acordáis? Porque Creo, ¿eh? O lo que Porque vi los ojos Del tío ese Digo, hostia Me han resultado muy Muy familiares A los del Tío del principio Y ahora tiene bastante De lógica Porque dice que lo dejo Aquí en la isla ¿Sabes? Y no Creo que no funciona El bot Tenemos aquí Una pedazo de heroína ¿Eh? Para que vosotros lo digas luego Mira, está en la isla Donde dejó a Max Que es el que estaba En la cabaña El que tuvo El que abrió Y estaba justamente arriba Max Se pone ultra interesante Se pone muy guay El juego ¿Eh? Max Hola A ver si tiene A ver si tiene los ojos Así claritos Y azules Creo que sí Pues no Nada Me ha matado Paco Se ha matado Que raro ¿Eh? Gente Que guay Me mola mucho Me está molando mucho Mira que a mí El tema así De los hombres lobos Bueno Prefiero más vampiros Pero el hombre lobo Que maté No era Chris No era un hombre lobo Era Kaylee Hackett La hija de Chris Oh La de la piscina No era una chica A no ser que Se convirtiera en una Al morir Cuando fui a la isla Si eso es así ¿Cómo es que Max No te ha matado? Te ha morcido Lo intento Pero es que Debo acabar con esto Pero solamente Querer mostrar Para yo asegurarme De que es cierto No nos queda tiempo A ver Tened en cuenta Allí no se va a transformar Porque se transforma En la luna siguiente ¿No? O sea Que se transformará El mes que viene ¿No? Entiendo Eso creo Uy Hola Vale Bueno Oye señora Ojito Uy madre mía Uy que cara más De vieja mala Es doña fina De la que se avecina Este es el Dylan ¿No? El Nick No se como se llama Este es grande tío Estúpido animal Claro De momento no sabemos En que momento La ha mordido A A Laura ¿Sabes? ¡Soltadme! ¡Soltadme joder! ¡Dejadme en paz! Suplígame por favor Llamaré a la policía Pues no sé Que son una mierda Respuesta Gente Ya pues como estamos viendo Creo que están compinchados Oye obviamente Creo que podemos confirmarlo Están compinchados Los cazadores Con los Con los hackets ¡Soltadme! Vale Yo no quería que pasara esto Por favor Por Dios ¿Por qué no me decís nada? Oh Oh Es que es que ¿Queréis dinero? Porque Mi padre tiene mucho Mucho dinero Bueno no tanto Pero puede conseguir Supongo Por favor Soltadme Por favor Lo siento mucho Para el lobby Para el lobby Para el lobby Van dos Pero uno si es un hombre lobo Este no ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde vais? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Qué miedo eh! ¡Joder! Joder Y Álvaro Bienvenido Hace mucho tiempo Te voy a por aquí Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío Me está encantando Este capítulo Me está encantando Tío Perfecto Muchos de los capítulos No los voy a monetizar Porque no puse El modo transmisión El modo para que Me quitase la música Sin Cooperate Que igualmente No funciona ¿Vale? Porque menos 13 En uno Hace unos días Lo comentó Que puso el modo transmisión Para evitar que le saltara El Cooperate En los vídeos Igualmente Le saltó ¿Vale? Yo dije Tío Me da igual ¿Tampoco voy a monetizar Muchos los vídeos Estos? Porque no creo Que tengan muchas visitas Pero prefiero Que tengan la música A ordinar ¿Sabes? Me gusta Metiéndote En donde no te llaman No creas Todo lo que oyes En fin Ya que estás aquí Veamos Que me has traído Esta vez De chariot El carro Si tenemos las riendas Nos sentimos más seguros Tenemos el control Usamos la determinación Para tomar decisiones Valiente Pero imprudente A veces Vaya Si soy Muchos buscan Refugiarse en carros Pero quizás Algunos No son tan seguros Como nosotros Creemos Y ahora La pregunta De siempre ¿Quieres Que te enseñe más? Si Aunque tengo que decir Que rara vez Me ha ayudado El gente O sea Creo que no me ha ayudado En nada Al ver las visiones Porque luego Esto que me da la gana Y las visiones No son del todo Correctas ¿Sabes? Me verás Unas cuantas veces Más Antes de amanecer Te espero Con ganas Si sigues El camino Correcto Claro No me ha servido De nada En otras Sí que hemos visto Algo O sea En otras visiones Sí que hemos visto Algo Pero en esta Literalmente Nada Hemos visto A Nick O a Dylan La verdad La verdad Es que Me va a ser El juego Y seguiré Si se ven los nombres Y ya está Lo hemos visto De espalda Y luego de frente No me ha servido De nada Capítulo 8 Las entrañas De la bestia Ojo ¿Dónde está Chris Hackett? Cállate Vaya Borde Tío Se ha matado A Kaylee Eso Ya lo hemos Hablado Seguro Es que estaba pensando Digo Vale Digo ¿Pero quién coño Está preguntando esto? ¿El tío? Digo Vale Sí Sí Que barbaridad Demuestra ser un gran líder He dicho que te calles Ni de coña Yo no me meto Esto es cosa tuya Solo Piensa en todo Lo que ha pasado Hoy No digo más Si le has hecho nada Lo que dijo Jacob Sí Cierto Escúchame Esta gente No es lo que parece Te lo prometo Pero hasta ahí Hemos llegado ¿No? Uy Ah Es la historia De fantasmas Que nos contó Claro En el podcast Tío Es súper súper interesante Esto No es una historia De fantasmas Sino de auténticos monstruos Y sois los protagonistas Es súper súper importante Es súper súper importante ¿Qué haces? Te disparo ¿Qué haces? Intento ayudar Yo que soy Mira Mis personajes favoritos son Emma Keisling Que es la china Y esta es Laura Tal cual, ¿eh? Y todos personajes bienvenidos Todos Los demás Que las urzan Como si no mueren Me parecen muy buenos personajes En el peor de los casos Con esto Podrás hacerles frente ¿Esto los matará? ¿Seguro? Sí Esa no Se me parece retrasada La verdad Pero imagínate que es Nick Como he dicho En el peor de los casos Baja esa puta cosa Antes de que te cargues a alguien ¿Qué le ha dado, gente? No me desfies mucho Perdón Literalmente Le pones un parche Y ya parece Rambo Bueno Dime ¿Dónde vive Chris Hackett? Cuando no está en el campamento Me caíste ¿Por qué supones que lo sé? Lo supongo porque sois monitores Y lleváis aquí dos meses No está en el sótano No consigo encontrarlo en el bosque Necesito empezar por algún sitio Creo que es la casa chunga pasando el bosque Y de momento es más no sé dónde estamos O sea, es la única que no sé dónde está ¿Qué? El tío es tonto, ¿verdad? Tiene pinta, tío ¿Ha pensado en no matarlo? A ver ¿Has pensado en, no sé No matarlo? Eh... Estoy pensando en no matarte ¿Qué? ¿Cómo? Cuando salga el sol Habrá que esperar otra luna llena Y Max Y todos a los que haya mordido ¿Y por qué es problema nuestro? Pregúntaselo a tus amigos del bosque Y no te olvides de Nick, tío Vale, si seguís así Os echo a los dos agua fría Ryan, vámonos de aquí El tiempo se acaba Y si no encuentro pronto a Chris Hackett Mucha más gente va a resultar herida Voy contigo ¿Qué? Eh... Sí, justo eso No te dejaré sola Ni de coña voy a dejar que una asesina fugitiva como tú Se acerque sola a Chris ¿Estás intentando ligar conmigo? ¿Qué? No Es que hay No va a funcionar Vale, haz lo que quieras Ya viste lo que le pasó a Nick Le mordieron O sea, de joder, que ahora Todo va a salir bien Y me he preguntado una cosa, gente ¿Dónde está? En el fondo del lago ¿Por qué? Era un coche de policía robado Tendréis que intentar arreglar la furgoneta Donde no os vean ¿Cuánto nos queda? Una hora o dos No lo sé No creo que sea una ciencia exacta Pues vámonos ya Mi pregunta es ¿No era mejor que este tío no hubiera perdido el brazo? Que se hubiera convertido en el hombre lobo Y luego, total, matar al hombre lobo con otra forma Así recupera su brazo Porque como ya sabéis El hombre lobo regenera mucho su talp ¿Sabéis? Pero claro, obviamente no lo sabía ¿Estás seguro de que es por aquí? Claro que sí Sí Claro, clarísimo ¿Te parezco un guía turístico? Un poco ¿Has estado alguna vez allí? Yo, no ¿Cómo, en serio? Sé lo mismo que tú ¿Cómo de bien conoces a Chris Hackett? ¿Al señor H? Muy bien ¿Bien, bien o igual de bien que este camino? Cuando vine al campamento estaba pasando por cosas personales y el señor H me ayudó Es un buen tipo No lo conoces como yo No lo conoces Vale, vale Dios Qué pelota ¿Por qué eres así? Nunca se conoce a alguien de verdad Totalmente cierto Oye No creo que se pueda conocer a alguien del todo Oye, conozco bien al señor H Y sé que nunca nos haría daño Sí, dos meses va a conocerlo Me ha demostrado que no es el buen tipo ¿Qué crees que es? Lo único que quiere Es ayudar a la gente Es la base del campamento Ayudar a los niños Sí, no lo dudo Sabes que tengo que hacerlo Pero todo Se supone que hay 150 finales distintos Eso, escuché No sé si es cierto Queda más remedio Si no hay otra salida De acuerdo Es que se suele Pones un parche en el ojo Una chaqueta verde Típica de Vietnam Típica militar Antiguo Y realmente Dice Hay 186 finales Según los creadores 186 Tío, qué cojones What the fuck Aunque muchos de ellos Así que vive en una mansión hortera Con su hortera familia En el culo del bosque Menudo sitio No, verás Aquí vive su madre Creo Yo nunca he estado Pero Si buscamos respuestas Este es el mejor sitio Para encontrarlas A ver ¿Cómo llegamos a la casa? Típico lugar de secta ¿Verdad, gente? ¿Cómo llegamos a la casa? Pues plantada Rodea la verja Es una buena pregunta Igual no podemos Eh, voy a decir así Oye Entiendo que Chris Es tu amigo Si hubiera otra forma Te lo diría Claro ¿Sí? Laura Chris es un buen hombre Esto no va Del bien contra el mal Ryan ¿Cómo puedes Estar segura? Si dejo que la conciencia Me frene Las cosas Se van a poner Mucho peor Para todos Créeme Si hay otra forma Yo me apunto Y no se puede estar A ver esa gente Hay el hambre ¿A dónde vas? Has dicho que el tiempo Apremia Tiene que haber Otra forma De entrar No ven los hambre Menos mal Llega a esa tierra Se pega un espaldós Y se matan Ella Entrada Encontrada ¿Se ha curado? Me cago en mi puta vida Déjame ver ¿Qué haces? Tranquila Mira ¿A que recopera el ojo? ¡Oh! ¡Qué guapo! Tenía tienes ojo así de ese color ¿Qué ojos más grandes tienes? Para verte mejor ¡Oh, mierda! ¿Tengo los ojos amarillos? Sí Ya, sí Nada Este también es tiki-miki No nos queda tiempo ¡Qué guapo, eh, gente! Te digo Me está dolando mucho, eh ¡Qué guapo, tío! ¿Esto qué es? Ay, perdón ¡Ay, madre mía! ¡Qué valía! ¡Ojo! Un pico Es de hierro De mierda Pero bueno A menos de madera Parecen restos de aquella época No me digas Ni de piedra Nadie ha estado aquí en años Para comerte mejor Me gusta, verdad, me gusta Mira, gente La única película sí que me ha gustado De hombres, lobos Y vampiros como tal Es la de Underworld Esa... Bueno, película Esa saga como tal, ¿sabes? Las primeras Luego ya se fliparon un montón Y eso ya es lo típico, ¿no? O sea, empiezas muy bien Es como Resident Evil La primera es muy bien Y luego ya tú Una escuda de menos ¡Uy! ¡Sylash! Pues ella Va a ser buena la bruja, tío Eh, mira los ojos Ya no son de bruja piruja A ver Ella es la que nos ha ayudado Antes a encontrar lo de la plata ¿Sabes? Por lo que diría que esa bruja La bruja piruja es buena No la asusta, ella No, no lo creo Este sitio no cumple la normativa Bueno, si la normativa es caerse a cachos Entonces se cumple de sobra Venga Sigamos Sí Cuidado Joder Uy ¿Habéis escuchado eso? Es el final de este nuevo episodio Gente Quedamos por aquí este episodio Ya sabéis que quiero que los episodios sean 45-50 minutos Y si no Sé que ahora va a pasar algo interesante Mucho más Porque te digo Este capítulo ha sido muy, muy guay Y de momento quedaremos por aquí ¿Vale? Así que den un buen like a esta serie Vamos a seguir grabando con todo esto A ver si me lo puedo pasar hoy como tal Si no, bueno, no pasa nada Pero bueno Nos veremos en el octavo episodio Un beso de nuevo en el siguiente vídeo con más y mejor ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes